La Defensoría Militar de Mil continúa con la defensa del Teniente Raúl Muñoz, acusado de violar a dos niñas y asesinar a tres niños, aunque sus estatutos le prohíben la defensa de sindicados por delitos sexuales. Esta semana pidió excluir a los testigos de las víctimas y la Fiscalía. Patricia Uribe. Silvia, según de Mil, los abogados de las familias de las víctimas están interfiriendo en el debido proceso, pero la Fiscalía pidió 60 años de condena porque está segura de sus pruebas. La Defensoría Militar de Mil dijo que se está violando el debido proceso. El caso de Subteniente Raúl Muñoz, acusado por su presunta responsabilidad en la violación de dos niñas y el homicidio de uno de ellas, junto con sus dos hermanos, en Tame, Arauca. La ONG aseguró que así quedó evidenciado durante el juicio contra el oficial cuando la Fiscalía no llevó a los testigos, que dijo que tenía contra el uniformado. El pronunciamiento de la Fiscalía en torno a la presencia de los testigos es que por la distancia no llegaron y esto necesariamente pues llevó al aplazamiento de la audiencia de que aquí se está dando un comportamiento de posible dilación. El fiscal 51 de Derechos Humanos pidió 60 años de cárcel aduciendo que existen suficientes pruebas que comprometen a Muñoz en las violaciones y el triple homicidio. Demir cuestionó la forma como los abogados de las familias de las víctimas han presentado los hechos. Han hecho inferencias que colocan en entrevistas garantías procesales tan importantes desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Según la ONG que defiende a los militares existen presiones externas contra la juez que lleva el caso. Bastaría mirar las páginas de algunas organizaciones no gubernamentales sobre las presiones y lo que salen aludiendo sobre dilaciones, retardos, que esto no quede en la impunidad. El 5 de septiembre se reanudará el juicio contra el suboficial Raúl Muñoz.